Como parte de la estrategia de Mintic para robustecer las industrias TI y creativas digitales, nació el programa Destrezas Digitales 4.0, diseñado para apoyar a 300 empresas a nivel nacional en el fortalecimiento de habilidades, análisis de mercado y herramientas de comercialización, promoción y posicionamiento de productos y servicios mediante el uso de las tecnologías 4RI. En este programa fortalecerás conocimientos, habilidades y herramientas en comercialización, negociación, monetización, marketing digital, internacionalización y propiedad intelectual y derechos de autor. Recibirás 80 horas de formación, 5 horas de consultoría individual especializada, 3 horas de sesiones de acompañamiento individual, un bootcamp de 4 horas. Además tendrás la oportunidad de participar en un proceso de encadenamiento productivo y podrás aprovechar un espacio de agendamiento comercial, estratégico o de inversión para poner en práctica las destrezas y conocimientos adquiridos. Durante todo el proceso de transferencia de conocimiento, tendrás la oportunidad de interactuar con más de 20 expertos nacionales e internacionales, además implementarás herramientas 4RI, Payton, Kissmetrics, ART, Power BI, Microsoft Azure, Agora Pulse, Data Studio, Google Analytics. Aprovecha esta gran oportunidad de crecimiento para tu empresa. Mintic te acompaña en el camino hacia la transformación digital. Inscripciones